El escenario en que Proboste se queda afuera. La democracia cristiana evalúa tres resultados posibles en la primaria presidencial de este 18 de julio. Uno de estos escenarios es que gane en la derecha el abanderado independiente Sebastián Sichel y en la izquierda el candidato de convergencia social Gabriel Boric. De darse este desenlace, se abre la posibilidad incluso de desistir del sillón presidencial ante lo disputado que resultaría arrastrar a los votantes de centro. Convención aprueba pedir acelerar proyecto de indulto a detenidos del 18 de octubre, incluir a presos políticos mapuches desde el 2001. Si bien al principio hubo dispersión de la izquierda que presentó dos propuestas distintas, al final lograron ponerse de acuerdo y apoyar una declaración con 105 votos a favor, 2 tercios, 34 en contra y 10 abstenciones. El texto asegura que el órgano constituyente, sin pretender interferir ni arrogar las atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país. Gobierno apuesta por nuevo paso a paso, con foco en incentivos para vacunados, clases presenciales y reactivación. Colegios y jardines infantiles podrán abrir de manera voluntaria en comunas en cuarentena. Además se permitirá público en estadios, cines y al interior del restaurante siempre y cuando se cuente con el pase de movilidad. Gremios empresariales valoran anuncio y esperan que contribuya a reactivación. Acciones ligadas al comercio responden favorablemente. El mercado laboral sigue lejos de reactivarse y en junio se perdieron 209.000 puestos de trabajo. Informe del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica mostró que pese a repunte de la economía, la recuperación del empleo no solo se estancó, sino que retrocedió a la tasa de ocupación. Se ubicó en 47.8%, lo que representa 1.4 puntos porcentuales menos que en mayo. El director de la entidad, David Bravo, dijo que estamos ante una emergencia laboral. CASEN 2020. Pandemia empeoró acceso a educación, salud y servicios básicos. El Ministerio de Desarrollo Social liberó los resultados de la medición de la pobreza multidimensional. El sondeo constata deterioro en la educación, a pesar de la implementación de clases online. En 28% de los hogares, los escolares se conectaron solo 3 o menos días a la semana a estas clases y 42.7% de niñas, niños y adolescentes no cuentan con herramientas tecnológicas. Partido Comunista impulsa acusación constitucional contra OSA por dificultades que ha enfrentado la Convención. La bancada comunista confirmó que el próximo lunes presentará el líbelo contra el ministro de la Secretaría Regional de la Presidencia. En la oposición no hay acuerdo al respecto. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, rechazó la acción calificándola sin fundamento. Marco Enríquez Ominami recurre al Tribunal Constitucional para recuperar sus derechos políticos. Si quisiera ser candidato a cualquier cargo público, quisiera tener el derecho de todo chileno inocente, dijo el ex abanderado presidencial del Partido Progresista, que no pudo inscribirse en las primarias. Hoy enfrenta dos imputaciones, pero no está condenado. Baja inflación de junio abre debate sobre inicio del ciclo de alzas de la tasa de interés. El índice de precios al consumidor subió 0,1% el mes pasado, menos de lo previsto y enfrió las expectativas de que el Banco Central comience a aumentar el tipo de interés referencial en su reunión de la próxima semana. Copa Chile Colo Colo sigue firme y vence a Palestino en la cisterna. Los albos superaron a domicilio a los árabes en el partido de ida de los octavos de final. El arquero Brian Cortés atajó un penal, pero regaló el segundo descuento. La llave se define el domingo en el Monumental. Juegos olímpicos serán bajo estado de emergencia y sin público. El gobierno de Japón admite que frente a los contratiempos que genera la pandemia, no queda más que afrontar una versión limitada de la máxima cita deportiva. Un duro golpe para organizadores y deportistas. Haití detiene a 15 colombianos y 2 estadounidenses por el asesinato del presidente Moïse. Los detalles sobre el asesinato del mandatario van abriéndose paso entre la confusión. La información oficial hasta el momento por parte de las autoridades haitianas es que al menos 28 atacantes participaron en el magnicidio. Arrestamos a 15 colombianos y a 2 estadounidenses de origen haitiano. 3 colombianos murieron y otros 8 huyeron, dijo el director general de la Policía Nacional, León Charles, en una conferencia de prensa.